Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu veo es show. ¡Suscríbete! 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 Hola, esto es lo que hay Esta noche, van a temprar la paraliza ¿Cómo te llamas? Qué lindo tu nombre Yo soy Ray Pero me llaman En general, eres caribeña No seas begozosa Te voy a dar una cosita Ahora vamos a ver tu marca Sometimes it's easy To be around you Sometimes it's hard for me To be there too One day you can, one day you don't One time you dare, one time you won't But when the night kicks in It's when you know what is left You turn me inside out when you sleep So I can rest Now there's no turning back Cause my decision's made I don't want to Wanna be close to you But when the night comes to you No time to die I'm sure I do You turn me into high You turn me into high Then you turn me into high You turn me into high You turn me into high I'm sorry So I can rest Y lo que aquí sucederá Lo que aquí sucederá Lo secreto será O que sea Pero en mi gana estoy contigo Rento como enemigo Tú sabes lo que me imagino Tú eres agresivo Dame el ojo y yo te sigo Te hablo claro, yo quiero contigo Luego pones a mirar Que hace que me maté Con este disparate Comienzo a renuncia Porque esta maldita cama Ya me está bien en la que No quiero que le doy No le doy Así sabe Y no quiero que le doy No le doy Así sabe Difícil no se ponga Baby, no te me escondas No quiero contigo Aquí de mil formas Ahí en el rombro Y en el sofá Baby, solo llámame Si nadie está Llego con esa mirada Que hace que me maté Con esto mismo Ahora te comienzo a renuncia Eres veneno Eres veneno y también el antídoto Sé muy bien, ¿a dónde vas? Te dejaste arrastrar con su baile Tanto quererte Y en el amor El que piensa Quede de mí Eres veneno y también el antídoto Te dejaste arrastrar con su baile Y en el amor Y en el amor Que esa no soy yo No, 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 no soy un par Quieras el premio a mi peor castigo Es algo tan raro Es algo tan raro entre los dos Y no lo puedo entender Porque yo sin querer Te quiero Te quiero aquí Me duele tanto Ha sido un mal necesario Tanto quererte Y ahora sé Que el amor El que piensa Me duele tanto No, no, no Así no mal necesario Tanto quererte Y ahora sé Que el amor El que piensa Te quiero Vamos a citar, vamos a citar, vamos a citar Vamos a citar, vamos a citar, vamos a citar Vamos a citar, vamos a citar Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Tota bestiicana Puta rara ¡Voy a ver si! ¡Voy a, voy a, voy a acabar! ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar! Cierra mis ojos con tus manos y háblame de cerca Un poquito al oído que sigues aquí adentro Como en aquel momento, en que lento hicimos el amor Llevame ahora hasta el cielo, llame, rame, rame, rame Y me quedo sin ti, me quedo sin ti Amo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Josécito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía Mamá, me encanta tocar la guitarra Llevame ahora, llame, rame, 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 rame Llevame ahora, llame, rame, 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 rame Llevame ahora, llame, rame, 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 rame Llevame ahora, llame, rame, 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 rame Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.